Pese a que el impacto del COVID-19 ha generado afectaciones a todas las empresas de la región por igual, en Nicaragua la situación es aún peor, según la presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios. Vemos que la situación regional es crítica, se estima a las empresas que se les preguntó también de que si ellos, cuánto les tomaría para ellos volverse a reactivar a como estaban antes de la pandemia. Algunos dicen 10 meses, otros dicen un año, pero en Nicaragua se ha estimado más tiempo, en algunas encuestas que yo he visto, algunas empresas dicen que para volver a estar nos tomaría hasta 3 años, pero porque es muy particular la condición de Nicaragua. Y mientras sigamos así, de que en nuestro país sabemos que tenemos una crisis política, económica y social, realmente es bien difícil levantar este, salir adelante, si no hay una apertura del gobierno para estimular al comercio, estimular la economía y que los impuestos que tenemos, esa carga, no sea tan alta para que nosotros podamos vender a unos menores costos y por ende también hay una mejor demanda de los consumidores. Y es que la más reciente encuesta de la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica revela datos bastante duros en materia de desempleo y la caída en los ingresos de los negocios. El 60% de esta muestra está trabajando de forma parcial y de ese 60%, el 50% está por debajo del 40%, pero también aquí vienen otros factores. El 27% ha tenido que despedir a colaboradores y el 42% ha tenido que suspender a trabajadores. Entonces, han reducido las jornadas laborales a 36 horas a la semana, otras inclusive a 16 horas a la semana y también se les han incrementado los gastos logísticos, porque hay empresas en la región que están trayendo a su personal a trabajar por medio de transporte para que no utilicen el transporte público, pero también en otros países porque hay toques de queda, por decirlo así, pues que han hecho horas diferenciadas y también con placas, pues como en Costa Rica, como Honduras que volvieron a cerrar, porque aunque nosotros estamos tocando el tema económico, producto de la pandemia, tiene que ser un balance entre lo que es la salud y lo que es la economía. Marcos Medina, Noticias 12.